Buenas tardes, sí, así es, información porque están reunidos ahora en realidad la cúpula de la CGT junto con la CTA y ATE, están reunidos con diferentes agrupaciones de actores, diferentes organizaciones de la cultura en general, independientes y no de otro tipo de organismos también, del cine, bueno, de la música. Están todos reunidos porque la idea es formar una gran columna que marche junto con la CGT el día 24, y digo el día 24 como hasta ahora la fecha probable del paro, al menos la anunciada hasta ahora, porque se está analizando la posibilidad de adelantar este paro, ¿por qué? Porque algo ustedes hablaban hace algunos minutos con algunos diputados, la idea del oficialismo y los aliados de sesionar el sábado, un poco, no solamente para adelantar si hay dictamen esta semana, finalmente la aprobación de la mayoría de los proyectos que abarcan la ley ómnibus, sino para licuar también lo que va a ser el efecto del paro del próximo 24. Si sesionan antes el próximo 24, un paro general convocado por la CGT y las demás centrales obreras ya no tendría demasiado sentido. Bueno, en ese marco es que se va a reunir en el día de mañana la cúpula de la CGT, los principales líderes de los sindicatos que están agrupados dentro de la CGT para analizar la posibilidad justamente de adelantar el paro y que sea antes del 24 de enero, o sea, antes de la semana próxima. Bueno, todo esto va a depender obviamente de lo que surja en el Congreso. Si se sesiona finalmente el sábado, si se pasa para la semana que viene, porque la fecha del 24 se había puesto en realidad originalmente porque la sesión que buscaba aprobar estos proyectos iba a ser el 24 o el 25. Mucho más margen no había porque era lo que había anunciado desde el gobierno que buscaban, tenían hasta esa fecha como límite para la aprobación porque no se va a extender el periodo de sesiones extraordinarias hacia febrero. Bueno, lo cierto es que si sesionan antes del 24 o el 25, el paro ya tendría que adelantarse. Bueno, esto es lo que se va a analizar recién en el día de mañana, pero algo adelantó hoy con nuestro compañero Pablo Corzo allí, Pablo Moyano en este sentido, que van a analizar justamente esto, ver la posibilidad de que el paro finalmente se adelante y en este sentido es que todas las agrupaciones, no solamente la CGT, sino la CTA, ATE, también los movimientos piqueteros, porque se ha logrado una foto de unidad de todos los que van a estar saliendo a la calle en este nuevo paro convocado, que veremos si se confirma en qué fecha va a ser concretamente. Gracias Carla, como siempre, muchísima la información que manejaste. Te agradecemos, lo sumo nuevamente al diputado nacional de la Mena Arabia que está con nosotros y que ha tenido la amabilidad de esperarnos, pero bueno, estaba escuchando atentamente la palabra de José Luis Espert, de María Eugenia Vidal y todo lo que nuestro compañero Pablo Corzo nos decía allí, que mañana creo que lo tenemos a Pablo también sumándonos toda la información aquí en el piso, y va a ser un placer reencontrarnos. Diputado, lo decía María Eugenia Vidal, los grandes olvidados, de todos los gobiernos hasta el momento, y los mencionaba Lourdes, y a vos te escriben constantemente, son los jubilados. ¿Qué hay para ellos? Por eso para nosotros es tan importante en este momento suspender esta fórmula que evidentemente no es una fórmula pensada para el país inflacionario en el que devino la Argentina. ¿Y la fórmula no podía seguir y agregar algo hasta mejorar la situación? Claro, lo que pasa es que uno seguir con la misma fórmula, siguen perdiendo, los jubilados han perdido de una forma acumulada un 35% de sus ingresos reales o de su haber real, en términos reales. Y hoy siguen perdiendo. A pesar de los bonos que se van dando. Entonces nosotros lo que necesitamos en la Argentina es una nueva fórmula que lo que haga es por lo menos de mínima que no pierdan contra la inflación, de mínima. Y en realidad no es lo que correspondería y en realidad debieran percibir mucho más que es el producto de sus aportes de toda su vida. Ahora, lo cierto es que hoy con esta fórmula están en el peor de los escenarios. Porque aún a pesar de bonos que se han ido entregando, el gobierno nacional ha entregado un bono, por ejemplo, a los de la mínima por 55.000 pesos, a aquellos que habían hecho sus aportes y que no habían entrado por moratoria a un bono extra de 22.000 pesos. Ahora, por ejemplo, aquellos que están en una jubilación un poco más elevada un poquito más alta, nada. No han recibido. Entonces, por eso es que la fórmula tal como está no funciona. El gobierno necesita implementar una nueva fórmula, una fórmula que desde nuestro punto de vista tiene que estar asociada por lo menos a la inflación, porque de esa manera van a dejar de perder. Claro, claro. Que es como el primer dique de contención. Los jubilados no dan para más, como no dan para más los sectores más vulnerables. El gobierno recibió una situación crítica y por eso yo cuando escucho a algunos dirigentes del kirchnerismo hablar con tanta liviandad cuando han dejado 6 de cada 10 chicos en la Argentina bajo la línea de la pobreza, realmente es muy indignante, ¿no? Digo, ¿con qué cara es que lo hacen? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, desde nuestro punto de vista, esta es la posición del bloque del PRO, es suspender esta fórmula que hace perder a nuestros jubilados y que el gobierno instrumente una fórmula por la cual por lo menos dejen de perder contra la inflación. Hasta que tengamos una fórmula definitiva o más apta para la economía argentina, pero de mínima que dejen de perder contra la inflación. Damián, ¿nos puede seguir esperando unos segundos? Sí, por favor, perdón. Tenemos información latina en realidad, Carla Ricciotti allí desde la CGT y tiene que ver, Carla, con el paro del 24, contanos. Sí, así es, Vivi, porque desde el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de la ministra Patricia Bullrich, acaban de emitir un comunicado poniendo a disposición la línea 134 para denuncias de amenazas. Perfecto, bueno, ahí es un poquito extenso el comunicado, pero básicamente habla de que está a disposición justamente, que está habilitada la línea 134 para denuncias de amenazas o extorsión por el paro convocado para el 24 de enero. Ante el conocimiento de la existencia de extorsiones, amenazas y aprietes a trabajadores y trabajadoras para que el 24 de enero se sumen al paro contra su voluntad por el peligro de perder su puesto o el plan que cobran, el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, habilitó el 134 para recibir estas denuncias. Dice además que los operadores que atienden esta línea telefónica gratuita fueron instruidos para recabar la mayor información posible y para darle seguridad a cada empresario, comerciante, trabajador independiente, transportista, empleado en relación de dependencia o beneficiario de un plan que se vea obligado a parar en pos de proteger la seguridad de cada ciudadano, es que este Ministerio asegura que las denuncias pueden ser anónimas y es fundamental que se animen a llamar para de esta manera estar defendiendo su derecho de trabajar y vivir en libertad. Bueno, esto es básicamente lo que dice este comunicado que termina diciendo la única forma de sacar este país adelante es trabajando con esfuerzo y compromiso, es hora de dejar de mirar para otro lado, cada argentino es protagonista de este momento histórico, no tengamos miedo y que quienes amenazan y extorsionan sepan que en esta Argentina del trabajo y la honestidad, el que las hace, las paga. Es una frase que ya es uno de los clichés de la Ministra Patricia Bullrich, es el slogan de Patricia Bullrich, y del presidente. Cada uno termina también, cada uno termina con su frase, cada manifestación que hacen pública, bueno, en este caso la Ministra Patricia Bullrich informando que se habilita este número para denuncias. Te pregunto porque en relación a esto, creo que fue la conferencia de ayer que le preguntaron al vocero presidencial Manuel de Aladorni qué va a pasar con los estatales que paren, y dijo, bueno, estamos evaluando a descontar el día. Evaluando, no lo confirmó. No está confirmado todavía. Están evaluándolo. Lo cierto es que, bueno, en este sentido también buscan cómo ver si pueden disminuir la cantidad de gente que vaya a adherirse a la marcha, que desde las centrales obreras anticipan que va a ser mucha, porque ya hay muchos despidos, hay 300 trabajadores despedidos del ANSES que se informaron en el día de hoy, hay muchos contratos que no se renovaron, ya se había anticipado desde el gobierno que eran por lo menos 7.000 los contratos que no se iban a renovar durante este año, que son los últimos que se firmaron en el 2023, lo que no implica que sea gente que entró justamente en el 2023, porque hay muchas dependencias estatales que tienen la modalidad de no pase a planta permanente, constante, o desde hace muchos años, sino que de contrataciones anuales. Entonces quizá hay un trabajador que trabaja hace más de 10 años en determinado lugar estatal, pero que tiene contratos anuales, entonces a ese tampoco se le renueva porque se le firmó el contrato en el 2023, también por un año, claro, le toman el último año. Bueno, todo eso tiene que revisarse, evidentemente se terminará de pulir de alguna manera o no, pero bueno, es mucha la gente que especulan, por lo menos desde las organizaciones sindicales que va a adherirse a este paro. Vamos a ver qué hacen con este avisamiento del vocero de que se le puede descontar el día a quienes paren. Gracias, Carla. Bueno, es que justamente, a ver, a mí hay algo que me queda rondando en la cabeza. Si el 24 se suponía que era el paro general para presionar al Congreso que el día 25 iba a votar, y la idea de ellos es voltear el DNU, voltear la ley OVNIUS, voltear todo. Ahora bien, si se llega a votar antes... No uses esa palabra porque a Pablo Moyano no le gustó. No, pero dijo, voltear, que todos dicen voltear, que no solo él, que lo dijo dar, que lo dicen todos, hablan de voltear. Una nota, un hombre que está denunciado hoy, Aristarain, también habló de voltear y directamente habló de hacer caer un gobierno. Sí, fuerte. Pero, en este sentido, ¿qué va a pasar, te pregunto a vos, Damián, en el caso de que se vote antes, ¿no? ¿Cuál va a ser el significado de ese paro general? Es que no va a tener... Yo entre las... Vamos a decirlo de esta manera. Entre los milagros que las fuerzas del cielo han realizado, el más grande es haber despertado de la coma en la que estuvieron los sindicalistas los últimos cuatro años, ¿no? Porque, evidentemente, o estaban dormidos o no sé qué pasó. Porque yo, de verdad, no puedo entender la lógica de que durante cuatro años no dijeron nada, no hicieron nada, no hicieron ningún paro, no hicieron ninguna movilización. Permitieron que la cantidad de millones de argentinos ingresaran en la pobreza. Y ahora, de pronto, en 30 días de gobierno, ya hicieron una movilización en diciembre, pero ahora hacen otra. El fenómeno del presidente. Por eso digo, las fuerzas del cielo lograron el milagro de que los sindicalistas se despertaran del coma. Ahora, ¿qué pasa con ese trabajador que sí tiene ganas de ir? Porque si no va... Digo, porque no se puede quedar en la casa así, esperando que le llegue a... No, el comercio que quiere abrir. El comerciante que quiere abrir. Y no puede ir. Por eso la ministra Bullrich, desde mi punto de vista de una forma muy acertada, ha habilitado esta línea 134, porque ya lo ha hecho en la movilización de diciembre. Y recibió 8.900 denuncias. Por extorsiones de organizaciones sociales, que lo que hacen es literalmente apretar o amenazar a aquellos que perciben algún tipo de plan social con que si no van, no cobran el plan. Bueno, yo celebro que la ministra ahora haya habilitado nuevamente esta línea para que los trabajadores que quieren salir a trabajar puedan hacerlo. Porque lo que no puede ser más en la Argentina es que creamos que la forma de progresar es no estudiando, no trabajando, cortando la calle. Eso es una lógica que no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces... No, además que se avale un delito. Bueno, en el caso del corte de calle, directamente vulnera un derecho que está consagrado en nuestra Constitución Nacional. Tenés el derecho a protestar, pero no a cortar una calle. Exactamente. Son dos cosas diferentes. Porque siempre se mezcla, viste, no, pero el derecho nuestro... Todos tenemos derecho a protestar. Todos, obvio que tenemos. Pero hacelo en la vereda o en una plaza. No cortar una calle. Y aparte tu derecho termina donde empieza el mío. Y por eso celebro que la ministra haya instrumentado esta línea de denuncias. Porque esto forma parte de la Argentina que hay que desandar. El trabajo del trabajador ese no le pertenece al sindicalista. No le pertenece a una persona que lo quiere tener de rehén. Le pertenece a ese trabajador. Entonces, si un sindicalista quiere llevar adelante un paro, es su tema. Ahora, no puede extorsionar a otros trabajadores a llevar a la gente sin paro. Exactamente. Diputado, me permite, ya que está, porque lo escuché hablar sobre la masacre ocurrida en González Catán y la toma de terrenos, muertos, heridos. Hoy estuvo Toti Flores con nosotros y también le preguntamos a él, porque es un referente, un concejal de la matanza, y nos decía, esto pasa. Se sabe. Bueno, acuérdate cuando vimos lo de Guernica, en 2020. Lo mismo. Misma situación. Entonces, sí pasa. Y si se sabe, ¿por qué no se actúa? Bueno, ahí la responsabilidad, o más bien irresponsabilidad, del gobernador Kicillof. Un gobernador que gobierna la provincia hace cuatro años y no le da ningún tipo de entidad, primero a la inseguridad en general. ¿Más responsable que el intendente, para usted? Yo creo que sí. Si bien creo que hay una responsabilidad que está compartida, creo que en materia de seguridad, creo no, en materia de seguridad, la potestad o la responsabilidad primaria es del gobernador. Por más que exista la policía local, la policía local depende del Ministerio de Seguridad de la provincia, no depende del intendente. Y no quiero hablar de este intendente en particular, que además tiene responsabilidad por otras cuestiones. Pero sí quiero hablar de la responsabilidad en general de los intendentes frente a un gobernador que demuestra una inacción completa, total, que no tiene ninguna preocupación por la inseguridad, que no ha hecho nada en estos cuatro años y que no se hace responsable de, entre otras cosas, las usurpaciones de tierras. Y ahí también hay una responsabilidad del Estado o de un Estado que no está. Bueno, Patricia Bullrich dijo que aquellos que usurpen tierras tienen que ser deportados. Bueno, ahí hay una pelea que hace muchos años ya la Ministra Bullrich está dando en pos de que aquellos extranjeros que quieren venir al país a trabajar, a estudiar, a desarrollar sus vidas, lo hagan normalmente y lo hagan naturalmente. Ahora, cuando viene un extranjero y no es residente de la Argentina y comete un delito, ¿qué hay que hacer? ¿Y lo que te pasaría a vos, a mí o a Lourdes si vamos a otro país? Lo que nos pasaría en cualquier país normal del mundo. Lo que nos pasaría en cualquier país. Lo que pasaría en cualquier país normal del mundo. Y usurpamos tierras. Porque vos no podés, es como que te inviten a tu casa y en tu casa te roben y vos digan no te tenés. A Paraguay, a Uruguay. Posible. Exactamente. Entonces, yo creo que es importante esto que dice la Ministra. La Ministra también se lo está pidiendo a quien corresponde, que es la justicia, porque es la justicia la que tiene que ordenar este tipo de procedimientos. Pero bueno, nuevamente, es como la Argentina todo el tiempo del revés. En donde las cosas que parecen muy naturales y que a todos nos parecen del sentido común, no ocurren. Lo que pasa es que, esto lo vemos siempre, levantarse en Argentina, ya es un problemón. Esto, lo que debería ser. Un amigo que vivió muchos años en Canadá siempre nos cuenta, me dice, yo en Canadá leía el diario y la noticia era si iba a nevar. Es aburrido. Es aburrido. Acá no te podés aburrir nunca. Te cortan la vía del tren, no hay subte, te cortaron el puente Purredón, hay una manifestación el 9 de julio, perdés el turno médico. Es caótico todo. Sí, sí. Estamos acostumbrados. Naturalizamos muchas cosas. Hemos naturalizado muchas cosas. Hemos naturalizado mucho. Se ha culturizado una lógica política que no pasa en ninguna parte del mundo. Yo lo discutí. Que no hay consecuencias para los que hacen mal las cosas. Bueno, yo lo discutí esta mañana. De esto volvemos siempre a los mismos debates. Es tan simple como mirar qué pasa en el resto del mundo. Y cuando digo el resto del mundo, no me refiero a Inglaterra. No, la región. A Inglaterra. Paraguay. Me refiero a qué pasa en nuestros países vecinos. Y un caso concreto es el chico que fue matado en Chascomús terriblemente. Sí, Nicolás. Nicolás. Y que hoy había sospecha o finalmente han detenido. Tres detenidos. Un mayor y dos menores. Y dos menores. Bueno, la edad de imputabilidad en cualquier parte del mundo va de entre los 12 y los 14 años. En Estados Unidos, o en el Reino Unido o en Australia, llega a 11, 10 y 8 años. Entonces, la Argentina está dentro de las excepciones de los países que tiene en 16 años. Y no solamente por la sociedad y las víctimas. Pensemos en delitos menores, no en delitos como el caso del asesinato. Esos chicos están en un limbo. No hay nadie que esté poniendo el foco ahí porque como están bajo la edad de imputabilidad, no se puede hacer nada. Entonces, si no pensamos en un nuevo régimen penal juvenil que atienda la situación de los menores en situación de vulnerabilidad sociopenal, vamos a estar en un problema. Diputado, quédese porque... A ver, Romina Wiener tiene información relacionada con lo que está anticipando. Romy, buenas tardes. Luis de Lía quiere hacer un corte mañana. ¿A dónde? ¿A qué hora? Sí, Vivi. Luis de Lía está anunciando un corte para mañana a las 8 de la mañana. ¿Ruta 3? En la ruta 3. Exactamente. Un punto clave a la altura de Isidro Casanova, en la Matanza. Esto sería Rosas al 6.800. Va a estar Luis de Lía, que pertenece a la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, y además van a estar acompañando la corriente clasista y combativa. Tienen previsto que se sumen otras organizaciones como AT Capital y Movimientos de Barrio de Pien. Esto va a generar, digamos, conflicto en la movilidad para los que circulen a esa altura. Y fíjate que se elige la ruta nacional 3 a la altura de la Matanza porque es provincia de Buenos Aires, no dentro del ámbito de Capital Federal. Así que eso está previsto. Se va a arrancar mañana a las 8. O sea, el corte está confirmado. Delía dice mañana. A las 8 de la mañana cortamos ruta 3 para decirle no al DNU. Punto final. Exactamente. Es así. Y a la devaluación feroz que vienen manifestando y el congelamiento de los ingresos de las personas. El comunicado lo sacaron oficialmente de la organización social y lo firmaron. Está confirmado. Si llegara a pasar otra cuestión ya caen adelante o mañana a primera hora lo vamos a conocer. Pero esto acaba de salir y está confirmado. Mañana a las 8 de la mañana cortan la ruta 3 a la altura de las vías de Isidro Casanova en Partido de la Matanza que es conocida como Rosas al 6.800. Gracias, Romy. Gracias por la información. No pueden cortar mañana a las 8 de la mañana ruta 3 porque la gente tiene que ir a trabajar y porque cortar es un delito. Digo, ya debe haber tomado contacto. Esto acaba de pasar, diputado, lo que nos dice Romina Wiener, pero ya la ministra de Seguridad Patricia Bullrich debe tener la información. Pues no se puede hacer eso. Se aplicará el protocolo antipiquetes. Pero otra vez, pero eso no es gratuito. No es gratis aplicar el protocolo. Y se lo pasarán a la organización para que se lo pague. Y la organización va a decir no lo pagamos. Y no solamente no es gratuito, sino que nos encontramos una vez más con una provincia de Buenos Aires que no va a querer colaborar con que los piquetes no ocurran. No, está al contrario. Lo que no logra entender el gobernador Kicillof, como otros casos del kirchnerismo, es que los principales perjudicados son los bonaerenses. No es el gobierno de la provincia, no es el señor de Lía que cree que es dueño del país y puede hacer lo que quiere, sino los bonaerenses. Por eso yo celebro cada vez que la ministra Burrich va y presiona para decir, bueno, señores, tienen que aplicar el protocolo antipiquete. ¿Por qué lo siguen haciendo si saben que no se puede o que en este caso con este nuevo gobierno vayan a impedirlo? El kirchnerismo tiene una cultura de vivir al margen de la ley. Esa es la lógica del kirchnerismo. La lógica del kirchnerismo es la sociedad en la cual ellos creen que tienen una lógica que pueden vivir al margen de la ley, que están por encima de la ley y que no tienen que rendirle cuentas a nadie. No acatan ni una consigna. Es muy complicado. Pero esto nos pasa en los debates de comisión. No respetan los tiempos reglamentarios. Entonces, fijamos un tiempo para poder todos hablar, para todos poder tener nuestro derecho a preguntar o a discutir y no lo respetan. Diputado, gracias porque lo hemos tenido. Gracias a ustedes. Pero bueno, muchos temas. Es la calidad y ahora sigue trabajando. Gracias. Lo liberamos. Muchas gracias. Volvemos a tomar contacto con Agustina Maya. Sigue la búsqueda ahora con mucho más movimiento, Agus, quiero creer, de estos amigos que salieron con su...